¡Eso es! ¡Aquí en México tiene talento! ¡Bañales Junior! Señores, felicidades, gracias por estar acá. ¿Nerviosos, tranquilos, ya están listos? Sí, ya estamos listos. Muy bien, ¿de dónde vienen? De Guadalajara a Jalisco. Eso, y lo dices con orgullo, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Moisés Bañales y toco el toroloche. Eso, ok. Y aquí por acá está el papá. Muy bien, orgulloso, ¿no? De traerlos a México tiene talento. Por supuesto que sí, soy papá de tres de ellos. Y claro que sí, estamos orgullosos de estar en México tiene talento. Muy bien, bueno, pues yo ya estoy listo con este instrumento, el sombrero, y vamos a ver cómo me va. ¡Órale! ¡Venga, Pip! ¡Eso, verdad! Bienvenidos a México tiene talento. ¡Hola! 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 ¡Qué lindo! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muy bien. A ver, cuéntenos sus nombres, de dónde nos visitan. Mi nombre es Jesús Bañales y toco el acordeón. Mi nombre es Moisés Bañales y toco el toroloche. Y mi nombre es Manuel Bañales y toco el bajo quinto. Y mi nombre es Salvador Bañales y toco la tarola. Y venimos de Guadalajara, Jalisco. Y nosotros somos sus amigos... ¡Los Bañales Juniors! ¡Los cuatro son hermanos! Nos parecemos mucho, ¿verdad? Sí. Y más en la ropa. Bueno, al menos sus papás les dijeron que son hermanos, ¿no? Díganme una cosa, ¿tienen hermanos menores, mayores, o nada más son ustedes cuatro? Él es nuestro primo y nosotros tres somos hermanos. Ah, ok. Muy bien. Y son Bañales. Oigan, a ver, ¿desde cuándo empezaron a tocar juntos? ¿Cuándo invitaron al primo a tocar con los hermanos Bañales? Yo empecé desde los cinco años porque un día mi papá estaba estudiando el acordeón y yo lo vi y yo le dije que yo quería estudiar eso y ahí vio que yo, que a mí me gustaba la música. Y pues luego, pues yo seguí porque él salía en la tele y pues yo decía, no, pues yo también quiero salir. Y le decía a mi papá que me enseñara un instrumento y ya cuando vi algunas personas que tocaban esto, pues ahí fue cuando le dije que yo quería estudiar y me enseñó. ¿Y usted, el de la tarola, qué? Pues yo, este, inicié en los nueve años como ahorita estoy. ¡Ay, te amo! Yo empecé como ahorita estoy. Ahorita, ahorita. Lo que viene siendo... O sea, empezaste como ahorita estás. O sea, empezaste con ese chaleco, esa camisa. Perfecto. O sea, los tres empezaron desde... Empezaron de Bañales. ¿Y el primo? ¿Y el primo? Yo empecé desde los seis años porque veía a Manuel y a Jesús, así, que iban a tocar. Y pues a mí me gustaba y de Navidad le pedí a mi papá una batería y me la trajo. Y luego vio que sí me gustaba estudiar. Y luego me echaron el tolulache a ver si... a ver si la llava. No, o sea, no es cualquier instrumento. O sea, ahí te va el chale. Oye, pues hay una verdad. Cuando eres músico, pues te pueden poner cualquier instrumento que le hayas como tocarlo. Claro, claro. Ustedes... a ver, una pregunta. ¿Ustedes conocían a Adal y a María José o no? No. ¿No? Ok, ¿tú qué crees que haga Horacio Villalobos? ¿A qué se dedica? ¿Me conocen a mí o no? No, tampoco. Es el experto más grande en güiro. Es cierto. Oigan, pero está muy genial que ustedes se han venido a un programa y... Está padre. Iban a ser juzgados por tres jueces que no conocían. Quiere decir que ustedes son muy, muy confiados. Lo cual está muy bonito. Exacto. Son cuatro chicos muy confiados. Y la verdad... ¿Con quiénes vienen? ¿Con quiénes vienen? Venimos con nuestros papás. ¿Sí? Imagínate, no, nos vinimos solos en un autobús. Oigan, pues mira, empezaron desde Bañales. O sea, en Bañales empezaron, muy chiquitos. Y los veo con un entusiasmo de verdad que contagia. Es que hay algo que tienen ustedes que es un gran ángel. No los he escuchado. Pero vamos a escuchar. El reloj del ángel tiene check. No, tienen ángel los cuatro. Bueno, vamos a ver si ese ángel también en el mundo de la música funciona. Exacto, exacto. ¡Suscríbete al canal!